Hola, este es mi primer webcast, de manera que no sé qué tal saldrá. Os quería mostrar algunas funcionalidades de PageOneX, que es un software que he estado desarrollando en los últimos años para ayudar a codificar portadas de prensa y ver cómo evolucionan las noticias en el tiempo, cuantificando la superficie que estas noticias ocupan en portada. Bueno, esta es la portada de PageOneX, en la que tenemos por un lado los últimos threads, que son los últimos hilos, los últimos proyectos que ha hecho la gente, y más abajo tenemos por un lado cómo mantenerse al día, lo que pasa con este proyecto de PageOneX, que es la mejor manera de suscribirse a la lista de usuarios. Pero también tienes una wiki, un blog, hay un Twitter, y luego para desarrolladores, gente que le interese cómo está codificado esto, que está hecho en Ruby on Rails, por cierto, también puedes participar en una lista de correo específica para desarrolladores, o directamente ir a GitHub y leer el código. Luego hay un apartado donde he colocado unos cuantos ejemplos, y unos cuantos hilos que están destacados, porque bueno, considero que son interesantes. Entonces lo primero, vamos a ver qué pasa si vamos a ver todos estos hilos. Yo ya estoy dado de alta, ya tengo mi solo creado, y está aquí a la derecha, soy de biblioteca. Entonces aquí vemos los últimos hilos que se han creado. ¿Por qué aquí vemos unos hilos y en la portada vemos otro? Porque aquí en la portada solo se listan los hilos que ya tienen unas cuantas páginas codificadas. O sea que alguien ha creado este hilo, ha seleccionado unos periódicos, y también ha dibujado ya unas cuantas páginas. Entonces, bueno, tenemos aquí los últimos hilos creados, y yo voy a ir a uno que he creado yo hace unos días, por ejemplo este, el color de la corrupción en enero. Podríamos ver tantos otros. Cada proyecto es uno de estos rectángulos, donde están unas cuantas portadas, pertenecen a este hilo, el título, una descripción, de qué fecha, qué fecha, y luego aquí podemos o ver el hilo, editarlo, codificar o borrar. Eso es lo que podemos ver porque estoy yo de alta como administrador y puedo editar y borrar todos los hilos de la página. Vosotros solo veréis el view, o sea, solo ver. Solo podéis ver, no podéis editar los hilos de otros. En numeroteca es el usuario, y aquí tenemos unas etiquetas. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Entonces, este hilo, por así decirlo, ya está acabado, es del 1 de enero al 31 de diciembre, de enero, perdona. Y como veis, cuando está en blanco, quiere decir que aquí no hay portada. En el 1 de enero, algunos periódicos no publican sus portadas. Un hilo en Page One Air se compone de dos partes básicas. Por un lado, las portadas, ordenadas cronológicamente, izquierda y derecha. Y por otro, cada obra de la tienda es un periódico. Nosotros podemos seleccionar tantos periódicos como queramos. Esto que veis arriba es la cuantificación de las áreas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el día 8 de enero, como veis aquí, vamos a poner el ratón encima, un 48,6% de las portadas se dedicó al tema verde, que es el tema de la Casa Real, como vemos aquí. El tema de la Casa Real quiere decir que de las portadas, del total de portadas, casi la mitad fue dedicado a este tema. ¿Qué pasa cuando un periódico no está? Pues que se calcula la media del porcentaje total sobre el total de portadas disponibles ese día. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está la leyenda. Podemos saber qué es cada uno de los colores. Podemos activar y desactivar los diferentes colores. Y por qué estamos viendo algunas portadas que no están tan difuminadas, porque no están tan transparentes. Porque esas portadas no han sido codificadas. Si nos fijamos, todas las portadas que tienen algún área dibujada ya aparecen como difuminadas. Y las que no, quiere decir que se ha etiquetado como nothing to code. O sea, como no hay nada que codificar. Esa portada no ha sido codificada todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía mis dudas sobre cómo etiquetar alguna de las noticias. O bueno, vamos a ver por qué. Bueno, pues, ahora mismo no veo por qué no codifique esto. Porque no sabía si codificar esta noticia de SACIR como corrupción o no. Ahora mismo, por ejemplo, según el criterio que estoy siguiendo, diría que no. Que esta noticia no pertenece a una noticia de corrupción. Y entonces diría no fit to code. Cuando hago clic aquí, quiere decir que esta noticia no encaja. Esta portada no tiene ninguna noticia con las codificaciones que yo estoy codificando ahora mismo. Y por eso aparece esto de no fit to code aquí y aparece un poco difuminado. En el momento en que salvemos, el programa volverá a generar ese mosaico de portadas. Y esta noticia, esta portada del mundo, aparece ya la más difuminada. Entonces, ¿por qué mostramos las portadas que han sido codificadas de este modo? Porque así permite destacar las áreas. Las áreas que han sido codificadas. Porque si en las portadas no estuvieran difuminadas, los colores originales de las portadas y las áreas dibujadas se confundirían. Bueno, esto es útil, lo de la leyenda, lo de activar y desactivar, pues, para ver dónde están diferentes noticias. Y luego, por último, aquí está una cosa que he añadido hoy, precisamente, que permite activar, por ejemplo, qué porcentaje corresponde al mundo o al ABC o a cada uno de los políticos. Veis que aparece el trocito de la barra que corresponde, en este caso al ABC, aparece con un reborde negro. Estoy buscando otros métodos para hacer esto de no manera mejor, pero, bueno, de momento creo que es interesante para poder ver, bueno, cómo contribuye un porcentaje. Cada uno de estas portadas al porcentaje total. Bueno, voy a desactivar aquí y ya por último aquí tenemos la descripción del hilo y dos elementos más. Cómo añadir colaboradores y cómo embeber código. Añadir colaboradores es muy sencillo. Basta con saber el nombre de usuario de otra persona. Por ejemplo, digamos, hay que añadir aquí a Miquel. Bueno, como sea, vamos escribiendo y nos va sugiriendo. Bastaría con añadir. Tengo que pulsar en Miquel. Aquí hay que haber añadido. Luego tendríamos que venir aquí abajo. Y update thread, que significa actualizar este hilo. No queremos añadirle ahora como usuario, como colaborador, pero además se permitiría que ese usuario pudiera codificar y modificar las áreas que nosotros pusimos codificar. ¿Cómo son esas áreas? Pues esas áreas se hacen de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a ver este área del 31 de enero del país. Y vamos a modificar un área. Si esta tarda un poco en cargarse, porque se tiene que cargar muchas cosas áreas. Pero bueno, aquí la vemos. Podemos modificar la posición. Podemos modificar también el tamaño. Si utilizamos la esquina inferior derecha. ¿Veis? Me gusta que esté muy bien alineado con los filetes para ser lo más reguoso posible con las superficies. Y en el caso de que quisiéramos crear, por ejemplo, una nueva zona, seleccionaríamos el área. Ahora nos pediría, bueno, a qué institución pertenece. Por ejemplo, diríamos Ciu en este caso. Aunque no tiene nada que ver. Y aquí ya quedaría salvada. Lo estaría con salvar. Y diríamos, como no quiero salvar este área, pues tengo que decirle que cancelar. Entonces, diríamos ahora que volver. Ahí. Y ya estamos. Ya estamos aquí. Estamos en esta manera. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, lo mejor es que lo preguntéis por Twitter, con Coti en Facebook. O mejor todavía, si os apuntáis a la lista de usuarios de PageOneX y allí preguntáis y compartid vuestras dudas. Bueno, esperamos que codifiquéis mucho, que hay vuestros filos. Un saludo.